Ey, en la guagua se quedó el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Brinquito a una más, se te nota, le gustan los tríos cuando esté en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Mami, dime dónde de resumir Es que te dejo te asumir Y de una despecho me es un bebé Si quieres, estás un bebé, te traigo la flambe Mami, qué rica tú te vea Pa' lo que me la escucha de rebelde Y ahora quieres perreo, tú a la mente en la pared Dices que no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Deja más este lo que me diste, le pides Dale, dale con DJ, no te me aritere Deja aquí no pa' poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo es un pelo más seguido Me paso janteando a ver si coincido Ey, y por si estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido